MENSAJE PÚBLICO DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2019 SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS La Santísima Virgen María dice Alabado sea Jesús Queridos hijos, hoy los invito a pasar el año nuevo unidos a la voluntad de Dios viviendo en amor santo. No permitan que el paso del tiempo sea su enemigo. Utilicen el momento presente como su plataforma para difundir el mensaje de amor santo. El año entrante trae tanto victoria como derrota. La guerra en contra de la recta moral seguirá. El matrimonio continuará bajo ataque. El género seguirá siendo un punto central de desacuerdo. Los temas morales serán cada vez más el campo de batalla preferido de Satanás. Espere lo inesperado en la iglesia y en la política del mundo, pues la influencia de Satanás se extiende al engañar a muchos corazones. El menosprecio por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, seguirá provocando violencia y el deterioro de las creaciones más selectas de Dios, las cuales habrían tenido los secretos de muchas soluciones a las desgracias de la humanidad. Mi rosario es el arma preferida contra todo mal. Gracias al rosario, mucho de lo que está oculto en los corazones será traído a la luz. Pueden esperar desastres naturales sin precedente en lugares inauditos. Las personas seguirán ignorando la gracia de Dios como una solución y continuarán confiando solamente en el esfuerzo humano. En medio de todo lo que les estoy describiendo, está mi llamado maternal a entrar a mi inmaculado corazón, pues dentro de él los espera la protección y la orientación. Ustedes pueden encontrar mi corazón alcanzable en virtud del amor santo en sus corazones. Yo defenderé lo bueno y destruiré la agenda de Satanás si ustedes permanecen cerca de mí por medio del rosario. Queridos hijos, fíjense por donde caminan. Recen pidiendo sabiduría. Lean la carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Segundo mensaje público del primero de enero del 2019. La Santísima Virgen María dice, Alabado sea Jesús. Cada porción de mi fuerza se está vertiendo ahora sobre las almas que no escucharán. Cuando recen, les pido que consideren la urgencia en mi corazón de devolverle almas a Dios. Así como ustedes necesitan mi ayuda, también yo necesito la suya. Mensaje público del 2 de enero del 2019. Nuevamente ve a una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, Las almas comprenderán totalmente la fuerza de las decisiones del libre albedrío. Yo abrazo sus mejores esfuerzos y sus esfuerzos más débiles. Doy fuerza para embellecer sus oraciones más débiles. Tengan fe del tamaño de un grano de mostaza. Lean el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Mensaje público del 3 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, Comencemos el año con un renovado compromiso a estar unidos en la verdad de mis mandamientos. Este compromiso es el cimiento de mi resto fiel. La unión de mi resto es una unión de corazones. Corazones que están guiados por la verdad de mis mandamientos. El resto no busca redefinir la verdad ni crear nueva doctrina que atenúe el pecado. El resto apoya el matrimonio tradicional y no acepta transigencias en la identificación de género. Estas son normas de la verdad conforme a mis mandamientos. Cualquier intento de poner en duda la verdad provoca mi ira. Así que entonces, ya pueden imaginar lo cerca que está el mundo de mi ira. De hecho, la sociedad está al borde del cumplimiento de mi justicia. Es importante que el resto fiel siga defendiendo la verdad. Ustedes, querido resto, contengan mi justicia. Lean la carta a los filipenses capítulo 2 versículos 1 y 2 y la carta a los efesios capítulo 2 versículos del 19 al 22. Mensaje público del 4 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice... Hijos, es especialmente difícil para mí cuando las almas me ignoran en esta época del año. Yo les doy tantas gracias y tanto amor y, sin embargo, la mayoría de las almas no reconocen mi existencia o la acción de mi gracia en sus vidas. Las almas sucumben al falso Dios del materialismo y al espíritu que le acompaña, que es el amor propio desordenado. Vengo, una vez más, para llamar a cada alma que se una en la verdad. Mis mandamientos se dieron no nada más para épocas pasadas, sino para la presente también. Los llamo, por consiguiente, a que se alejen de los patrones de conducta pecaminosos y del desinterés por su salvación. Permitan que el amor santo sea su motivación en cada momento. Cuando hagan planes para lograr algo, incluyanme a mí en el plan como el experto arquitecto de los acontecimientos y circunstancias. Cada momento presente construye el año que tienen ante ustedes. Lea en el Salmo 5, versículos 12 y 13. Mensaje público del 5 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Queridos hijos, vengo a ustedes nuevamente para cambiar los corazones de los no creyentes. No vengo a hablarles porque merezcan estos mensajes. Si el corazón del mundo no cambia, van a seguir avanzando rápidamente hacia su propia ruina. El corazón del mundo está compuesto por cada alma que hay en el mundo, creyentes y no creyentes por igual. La realidad es que hay muchos más no creyentes que creyentes. Yo considero un creyente a alguien que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es aquel que no se opone a estos mensajes, sino que los considera como una gracia, pues todos se pueden beneficiar del consejo celestial que aquí se da. No ignoren engreídamente que toda conversión es un proceso continuo. Estos mensajes mejoran y fortalecen su conversión. Yo quiero que cada alma alcance el lugar más alto posible en el cielo. Cuando hablo de los no creyentes, me refiero a quienes no tienen a mi Hijo en sus corazones. No tan solo me niegan mi legítimo lugar en el dominio sobre el mundo, sino que toman decisiones con un corazón lleno de ego e incredulidad. Como un padre preocupado, yo hablo aquí para cambiar todo eso. Sigo invitando a cada alma a que obedezca mis mandamientos, pues ese es el sendero de la fe y la salvación. Elijan sabiamente su salvación, pues no es una decisión de una sola vez, sino se determina por su aceptación a cada instante de mi Deidad. No deben elegirme a mí en un momento y luego en el siguiente, alejarse de mí por medio del pecado. Yo soy su eterno Creador, Protector y Guía. Lean la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segundo mensaje público del 5 de enero del 2019 Llega San José, dice Alabado sea Jesús, esta noche pasaré entre las personas, bendiciéndolas a ellas y a sus familias. Tercer mensaje público del 5 de enero del 2019 Jesús dice Me estás preguntando lo que es el relativismo moral. En términos sencillos, se trata de excusas para redefinir la moral. Esto es solo un término sofisticado que se utiliza para confundir y entorpecer las decisiones morales. Está en el mundo de una forma predominante, como una de las herramientas de Satanás para promover la degeneración moral. Mensaje público del 6 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Yo soy el creador del universo, de cada corazón y cada alma. Ayer preguntaba sobre el relativismo moral y se te dijo que eran excusas hechas para pecar. Le recuerdo a la humanidad que el pecado es pecado y no cambia por atenuar circunstancias. El relativismo moral es el acceso que Satanás utiliza para atacar la vida, el matrimonio y la recta moral. Mientras más puede el alma influir en otras almas, más es atacada. El tema del género es atacado porque las almas de hoy sienten que tienen el derecho a elegir qué sexo quieren ser. La vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural ya ni siquiera se considera como algo sagrado o como un regalo mío. Por consiguiente, ustedes tienen abortos, todo tipo de violencia y eutanasia, todo lo cual me arrebata el poder decisivo y lo pone en manos del hombre pecador. ¿Qué es el hombre para decidir quién debe vivir y quién debe morir? Son millones los que viven juntos fuera del matrimonio, con indiferencia hacia la justicia moral. Insisto, se trata de lo que el hombre quiere, no de lo que yo ordeno. El relativismo moral se ha vuelto su propio Dios, reemplazando el amor a mí por el amor a sí mismos. Yo les digo, el pecado no se justifica por lo que el hombre quiere. Regresen al amor a mí sobre todas las cosas y dejen que sus vidas lo reflejen. Yo espero a cada alma con los brazos abiertos. Regresen a mí con un corazón arrepentido. Lean la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 22, y el libro de Levítico capítulo 5, versículo 17. Mensaje público del 7 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, El relativismo moral es la causa principal de por qué la vida misma ha llegado a estar en tanto peligro. Ahora el aborto es socialmente aceptable. Hay asesinatos y suicidios por todas partes. Ahora es habitual oír sobre asesinatos en las noticias. Toda la conciencia del mundo se ha alterado para aceptar lo que hace tan solo unas cuantas décadas era inconcebible. Nunca puede haber una buena razón para aceptar el pecado. En el mundo todavía existe el enfrentamiento entre el bien y el mal y existirá hasta el regreso de mi hijo. Para mí, la vida es sagrada. Yo soy el que da la vida y, como debe ser, soy yo el que la toma. Estos son tiempos malos en los que el relativismo moral está ganando. Esto es cierto en el peligro de la vida misma, en los desafíos hacia el matrimonio y en la confusión que ha opacado el tema del género. El hombre está tomando decisiones que no le corresponde tomar y, luego, inventa excusas para sus errores. Les hablo aquí hoy para corregir la conciencia del mundo y para que la humanidad regrese a la realidad de mis mandamientos, la cual es toda verdad. Cuando llegue el juicio, como llegará, las excusas serán inútiles. Lean la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 8 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Queridos hijos, les estaré dando algunas oraciones en preparación para mi venida a ustedes en la fiesta de la Divina Misericordia. Espero que estas oraciones preparen sus corazones más a fondo para estar en mi presencia. Esta es la primera oración. Padre Celestial, ayúdame a respetar y amar tu nombre, Dios. Socórreme para nunca usar tu nombre irreverentemente o en vano. Si la gente rezara esta oración con el corazón, eso sería en sí un milagro. Lean el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Mensaje público del 9 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, sepan que la mayor amenaza para el bienestar de su país es la división política impulsada por la ambición política. Tienen todo un partido político que se opone a la sana y justa razón. Lo hacen por ambición y deseo desmedido de poder, sin importarles el bienestar de su nación y de la ciudadanía. Este partido fomentó la crisis fronteriza y ahora atiza las llamas de la controversia que rodean cualquier solución. Esta no es una situación habitual, pero involucra el bienestar de miles de personas. No hay una solución sencilla, pero salvaguardar sus fronteras ciertamente es el primer paso. Una vez más los apremio a que dejen a un lado la política y se unan al firme liderazgo de su presidente. Lean la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Segundo mensaje público del 9 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, que no los engañen. Solo yo sé el tiempo de la iluminación de las conciencias, de la llegada del poder del Anticristo y de todos los demás acontecimientos. Nunca se le ha revelado el día ni la hora de estos acontecimientos a esta mensajera ni a ningún otro. Mensaje público del 10 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, hoy les aconsejo que liberen sus corazones de cualquier cosa que se interponga para amarme a mí de forma absoluta. El maligno es bueno para evocar preocupaciones que ustedes olvidaron rendir a mi divina voluntad. Tal vez no se dan cuenta de la profundidad de mi amor por ustedes en cada momento presente. Quizá al ver sus propios defectos no confían lo suficiente en mi divina misericordia. Yo no pongo límite a mi misericordia ante un corazón arrepentido. Algunas personas leen estos mensajes solamente para estar al tanto de lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, yo les hablo para que preparen sus corazones ahora para merecer el cielo. Mientras más puro el amor santo en sus corazones, más alto su lugar en el cielo. Entonces, que no les preocupe quién cree o no cree. Recen por todos los no creyentes. Tal vez se sorprendan por quien cede a convertirse mientras se aproxima mi ira. Dedíquense a hacer de sus corazones un vaso puro de amor santo en el presente. De ese modo, debería ser más fácil confiar en mi intervención en el futuro. Cada momento presente es su oportunidad para prepararse para el futuro. Por lo tanto, el presente es el tiempo más importante de sus vidas. Lean la carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17. Mensaje público del 11 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, el que yo les hable a diario, ciertamente es una señal de mi castigo que se aproxima rápidamente. Sin embargo, yo no les proporciono ni la fecha ni la hora de sucesos específicos. La razón es clara. Yo quiero que ustedes siempre estén preparados para encontrarse con mi hijo en su juicio final. Su preparación tiene que ser la obediencia a mis mandamientos, pues ese es el criterio con el que serán juzgados. No escuchen a ninguno de los llamados mensajeros que dicen saber cuándo sucederán determinadas partes del castigo por venir. Noé no sabía la fecha del diluvio, sin embargo, sí sabía que iba a suceder y se preparó. Ahora les pido a cada uno de ustedes que se preparen, pues mi corazón está completamente lleno de dolor debido a la indiferencia del hombre por el futuro de su alma. La gente solamente busca agradarse a sí misma y no a mí. El arca que tienen que buscar en la actualidad es el corazón de la Santa Madre. Su corazón es el amor santo. Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7 Segundo mensaje público del 11 de enero del 2019 Jesús dice Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. El secreto para la paz es siempre ponerse en el último lugar. Esto también es el sendero a la santificación. Mensaje público del 12 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Hijos, toda esta misión se trata de la verdad. Lo que las almas tienen como verdad en sus corazones determina su destino eterno. Satanás tiene la intención de cambiar la verdad con sus mentiras. Sin embargo, la verdad no se puede cambiar. Lo que el alma cree no determina la verdad. En otras palabras, las almas no pueden alterar la verdad por no aceptarla en sus corazones. Si ustedes no creen en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, su incredulidad no hace que estos desaparezcan. Muchas almas han descubierto esto por las malas. Su incredulidad en la importancia de mis mandamientos no cambia el hecho de que ustedes serán juzgados conforme a su obediencia a ellos. Algunas almas descarriadas llegan incluso al punto de no creer en mí. La verdad de mi existencia tendrá su impacto en el juicio de esas almas. Es un grave error esperar evidencia o prueba de mi existencia hasta que ya es demasiado tarde. El mundo a su alrededor es prueba de mi existencia y señorío sobre toda la naturaleza y la creación. Si buscan la verdad de mi existencia, su búsqueda necesita parar en la maravilla de la creación, incluyendo la propia vida humana. Entonces, tengan cuidado de cómo definen la verdad y en qué basan la verdad en sus corazones, pues tan solo esto determina su destino. Lean el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos del 26 al 27. Mensaje público del 13 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, deseo con todo mi corazón su amor, su amistad y su confianza. Esto da como fruto la fe. La fe es el regalo más grande que yo les puedo dar. Es algo que no se puede comprar ni vender ni cambiar por algo mejor. La fe se pone a prueba una y otra vez en esta vida, pero no falla si el amor, la amistad y la confianza son lo suficientemente fuertes. Se podría decir que estas tres son las baterías que hacen que funcione la fe. Utilizo estos sencillos ejemplos para ayudarlos a comprender mejor cómo funciona la fe. La fe en mi divina voluntad para ustedes se pone a prueba básicamente con las cruces de la vida. Es entonces cuando tienen que tener fe para saber que nada les sucede sin que yo, su papá Dios, lo vea y sin recibir mi ayuda. La fe es lo que une los cabos sueltos de la vida y le da sentido al absurdo. A través de la oración y las escrituras es como me llegan a conocer mejor. Mientras más profunda su relación conmigo, más fuerte su fe. Lean el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 34. Mensaje público del 14 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Hijos, la fe no es el resultado de la destreza intelectual. La fe es un don del cielo, un don que acepta lo milagroso y lo inexplicable. La fe no intenta razonar en términos humanos, sino acepta en términos espirituales. A la persona que intenta razonar las verdades de la fe, la verdad le será esquiva. Esa es la razón por la que el corazón sencillo y como de niño, es el que más me agrada y el que más fácil progresa espiritualmente. Un corazón así no cuestionará lo que la fe acepta como verdad. La persona intelectual hace a un lado los asuntos de la fe e intenta explicar con razones humanas la autenticidad de lo que el corazón sencillo acepta con facilidad. Muchas verdades espirituales se le confían al corazón como de niño. A un corazón así no le interesa ser importante o ser reconocido. Imiten la sencillez de los pastorcitos de Fátima o de la vidente de Lourdes. Lo que es importante siempre es el mensaje que se le da a esas almas, no el mensajero. Eso mismo aplica aquí en este lugar. La fe abre la puerta a mucho entendimiento, recen pidiendo una fe más profunda. Esa es una buena oración. No tan solo aumentará su fe en la verdad, sino que van a comprender al margen de la razón humana. Lean el Salmo 4, versículos 2 y 3. Mensaje público del 15 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos, su fe es un bien único y vale más que cualquier cantidad de oro o plata. No se puede comprar ni vender. Se transmite solamente de boca en boca o por medio de la acción. La fe es un santuario de paz que está oculto en sus corazones. Solo por la fe, el hombre puede progresar y apoyar la verdad y la rectitud. Mientras más fuerte la fe en el corazón, más fácil resulta abrazar la santa valentía. En la actualidad, la santa valentía es esencial, de lo contrario, la verdad pasa a segundo plano. La moral, misma que hoy día se ve tan comprometida, solamente se puede rescatar por una comunidad llena de fe. La razón por la que a tantas personas les resulta tan difícil distinguir el bien del mal, es porque la fe en la recta razón se ha diluido y debilitado. Recen pidiendo que la fe mantenga guerreros de la verdad en un mundo incrédulo. Es una petición que yo premiaré. Lean la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Mensaje público del 16 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice La fe se ve comprometida cuando las preocupaciones mundanas se apoderan del corazón. Es entonces cuando la confianza tiene que tomar el control. La confianza es el sentinela de la fe. El desafío de la santidad personal es estar vigilando siempre la confianza, pues cuando la confianza está en riesgo, también lo está la fe. La confianza está abierta al ataque cuando el alma empieza a confiar en el esfuerzo humano más que en mí. Crean siempre en mi poder omnipotente que puede tomar el control de cualquier situación. Armada con una fuerte virtud de la confianza en mí, el alma es capaz de luchar contra el mal. Cada alma es una presa fácil para Satanás, quien considera el corazón espiritual como un reto. La oración, sobre todo la misa y el rosario, son sus mejores armas para exponer y derrotar a Satanás. Cuando el alma no reza lo suficiente, le resulta más difícil reconocer el mal. Por esa razón, tienen maldad en la política, en el gobierno, en el entretenimiento y demás. Recen pidiendo fe que esté basada en la confianza. Esa es la manera de distinguir la acción de Satanás en los corazones y en el mundo. Lean la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Mensaje público del 17 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Tengo la esperanza de que muchos van a venir aquí en peregrinación en la fiesta de la Divina Misericordia. Sepan que la esperanza está basada en la fe. Cuando Noé estaba construyendo su arca, él empezó con fe y avanzó con esperanza. Esperanza en que su trabajo me agradaría. La esperanza es lo opuesto al desaliento de Satanás. La sabiduría moldea la esperanza. La perseverancia es fruto de la esperanza. La esperanza es prueba de fe. Mientras más fuerte sea la fe en el corazón, más fuerte la esperanza. Cuando se debilita la fe, la esperanza también se desmorona. En la actualidad, ustedes tienen la esperanza de que la agitación nacional en su país va a terminar pronto. Tienen esperanza porque confían en que su gobierno hace lo que es correcto y apoya lo que es mejor para la mayoría de las personas. Tienen la esperanza de que la sabiduría de sus líderes va a reconocer la verdad como lo opuesto a la política habitual. Mientras más fuerte sea la esperanza de que la esperanza es que la esperanza de la esperanza. Mucho se ha compartido ya, y me parece que el amor santo ha quedado bien definido. Hoy haré el intento de poner todo en perspectiva para ustedes. El amor santo es la base para que sean valiosos todos los sacrificios y oraciones. El amor santo define el bien sobre el mal. Es la buscada perla de gran valor. Nadie entra al paraíso si no abraza el amor santo en su corazón. Comprendan entonces que el amor santo en sus corazones los acompaña a la eternidad. Cada virtud que sea auténtica tiene que estar basada en el amor santo. Todo pecado se opone al amor santo. El amor propio se vuelve desordenado cuando pierde de vista el amor santo. El amor santo define su sendero a la salvación. La rendición completa al amor santo es una gracia que se debe pedir a diario. Esta rendición solo es posible por medio de la ayuda celestial. Los ángeles y los santos rezan todos los días para que cada alma reconozca y abrace el sendero del amor santo en cada momento presente. Tan solo este hecho define la importancia del amor santo en el corazón. Lo que determina su eternidad es el amor santo o la falta de él en sus corazones. Elijan el amor santo con su último aliento. Yo les confío estas cosas para que las mediten continuamente y para su conversión de corazón. Denlo a conocer. Lean la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 13. Segundo mensaje público del 18 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice. Hijos, el amor santo es y tiene que ser el cimiento de toda santidad personal. La profundidad del amor santo en sus corazones determina la profundidad de su santidad. Mientras más se rinde el alma al amor santo, más profundo su viaje hacia la santificación. Mientras más grande la distancia entre el alma y el amor santo, más lejos está el alma de la santa perfección. Por lo tanto, tomen sus decisiones basadas en el amor santo. Mensaje público del 19 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice. Hijos, ustedes saben cómo es la experiencia de la calma, antes de la tormenta. Luego, repentinamente, los vientos aumentan y traen el caos a su entorno. Así es con el soplo del Espíritu Santo. Llega aparentemente de la nada. Después, repentinamente, se siente su poder y todo cambia. Este mismo Espíritu es el que los atrae a este lugar e instruye sus corazones con estos mensajes. Para algunos, la experiencia de estos mensajes es una experiencia momentánea. Para otros, es un suceso que cambia la vida. La diferencia es la apertura del corazón. Toda esta misión está establecida a fin de influir en los corazones para que se conviertan y apoyen a otros en una conversión continua. Así como una tormenta trae consigo diversos grados de impacto, la misión impacta las vidas de acuerdo con la disposición de ustedes para vivir los mensajes. No permitan que la gracia del favor del cielo en este lugar se les escape. Permitan que el deseo del cielo de comunicarse con estos mensajes impacte sus corazones y sus vidas. Lean la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 18. Mensaje público del 20 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Hijos, los invito a ver que así como la nieve transforma el paisaje exterior, mi gracia, distribuida conforme a mi santa voluntad, transforma personas, situaciones y el mundo. No hay problema grande o pequeño que no sea supervisado por mi voluntad, la cual siempre es una con mi gracia. Teniendo en cuenta que yo los amo a todos, comprendan que todas las cosas suceden para bien. No tengan miedo de ninguna situación que surja o suceda. Mi voluntad está sobre ustedes como una mano paterna sobre su hijo. No permitan que Satanás promueva posibles escenarios que podrían desarrollarse en el futuro. Confíen en que mi gracia amorosa transforma los problemas en soluciones. Yo pongo a las personas correctas en sus vidas para que los ayuden. Yo cambio lo imposible en algo posible. Yo expongo el mal a su alrededor y les doy la gracia de vencerlo. Yo envío la luz del bien sobre la oscuridad. Con gran confianza en todo lo que les he dicho hoy, avancen más allá de todo supuesto problema. Yo estoy con ustedes. Lean la carta a los romanos capítulo 8, versículo 28. Mensaje público del 21 de enero del 2019. Aniversario 33 de María, protectora de la fe. La Santísima Virgen María dice, Alabado sea Jesús. Queridos hijos, vengo a ustedes hoy como la protectora de su fe. Me aferro a esta advocación aunque no haya una aprobación oficial. La fe está bajo ataque hoy más que nunca. De hecho, está de moda negar la verdadera fe. Su fe tiene que ser sus salvavidas en las tormentas de la vida, protegiéndolos de la apostasía y de toda negociación de la verdad. Deben rezar a diario invocándome con esta advocación. Entonces, yo les enseñaré las formas en que su fe está siendo atacada. Sutilezas como las formas en las que les presentan las noticias, la música y los códigos de vestir que se les transmiten como la norma. Recen pidiendo recta sabiduría que los ayude a ver con los ojos de la verdad, no con los ojos de lo que es socialmente aceptable. La era de la inocencia ya pasó hace mucho. Ha sido reemplazada por una sofisticación peligrosa. No pueden darse el lujo de no escucharme. Si no hubiera necesidad de proteger su fe, no insistiría en utilizar esta advocación. La realidad es que es un total descuido negar que la fe es conveniente. El maligno promueve en sus corazones todo tipo de transigencia y falso sentido de seguridad. No estén en paz a menos que estén revestidos con la verdadera fe. Segundo mensaje público del 21 de enero del 2019 Aniversario 33 de María Protectora de la Fe La Santísima Virgen María dice Alabado sea Jesús Vengo una vez más como la protectora de su fe en una era de soberbia que no acepta las verdades de la fe. Son muchos los que creen que pueden burlar la verdad. En sus intentos por reinventar la verdad, ellos han llegado a un estancamiento ante la verdad. Yo he venido para reavivar la fe en la frialdad de los corazones. Dense cuenta de lo que les está pasando. No pueden convertirse en un árbol espiritual sin el espíritu que es su alimento. Antes que nada, reconozcan que ustedes no tienen la verdad. Luego, busquen la verdad con el espíritu de descubrimiento. Yo quiero renovar todos los corazones en la fe, mientras el tiempo es ideal. Mensaje público del 22 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Ahora estás protegida en el interior de tu casa, protegida del frío y de la nieve. Así es también en el mundo espiritual. En el refugio de mi corazón paternal están protegidos del frío y de la decadencia del mundo. La frialdad de los corazones prevalece en el mundo, pues las almas no buscan protección del materialismo y de los deseos terrenales provocados por la ambición desordenada. La mayoría no ve los peligros inherentes al consumismo y a los pasatiempos ilícitos. A la gente suele no importarle lo que consume su tiempo y, consecuentemente, sus corazones. Así que yo les digo, por la mañana, entréguenme a mí sus corazones. Pídanle a los santos ángeles que los ayuden en esta tarea. Así yo los protegeré de la maldad que los rodea y que deteriora una espiritualidad más fuerte y ataca su unión con mi divina voluntad. Hay espíritus en el mundo que restan importancia a la oración y a los esfuerzos en la santidad personal. Yo tengo ángeles guerreros preparados para combatir contra ellos. Invoquenlos. No sucumban a las opiniones terrenales. Quedan advertidos. Mensaje público del 23 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Yo soy el Señor de toda la creación. En mí está el Alfa y la Omega. Yo ordeno cada momento presente. Lleno cada momento presente con lo que cada alma necesita para alcanzar su salvación. Sabiendo esto, invito a todas las almas a abrazar el momento presente como un medio de salvación. Como mi diseño especial en su entorno, su ayuda radica en invocar mi nombre. No comparen lo que ustedes tienen, física, espiritual o emocionalmente, con ninguna otra alma. A cada alma se le da exactamente lo que necesita para vencer el mal, incluso para ser santa. Cada alma tiene el deber de elegir con sabiduría. Algunas almas tienen serias responsabilidades al tomar decisiones, mismas que afectarán a muchas personas. Si la ambición y el amor propio excesivo las consume, elegirán lo que es mejor para sí mismas. Por esa razón, muchas veces la política se torna tan inquietante. No se toma en cuenta la responsabilidad de servir a las personas de una manera justa. En consecuencia, ustedes tienen el horror del aborto, que menosprecia los derechos del no nacido que no puede votar. Cooperen con la gracia del momento presente. Así es como serán juzgados. Utilicen apropiadamente el tiempo asignado a ustedes por mi divina voluntad. Lean la carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 Mensaje público del 24 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice La confianza es la virtud que se basa en la fe, la esperanza y el amor. Mientras más fuerte sea la fe, la esperanza y el amor en el corazón, mayor es la confianza. El alma no puede avanzar sin la confianza. Un corazón confiado pide la efusión de mi provisión, siendo esta más fuerte para el corazón confiado. Toda negociación de paz en el mundo necesita iniciar confiando en mi provisión. El esfuerzo humano por sí solo traerá resultados inútiles. Tratar con almas que se basan en religiones paganas es tratar con el engaño. Estas personas no conocen la verdad de mis mandamientos ni viven conforme a ellos. La confianza no es lo adecuado al tratar con estas personas. Por lo tanto, el discernimiento es el sentinela en el trato con los paganos, no la confianza. No consideren viable la unión con un corazón mentiroso. Aspiren a la unidad en la verdad, la cual solamente se puede lograr mediante el discernimiento. Lean el Salmo 5, versículos del 10 al 13. Segundo mensaje público del 24 de enero del 2019 La Santísima Virgen María dice Alabado sea Jesús Queridos hijos, ustedes han perseverado en esta misión, pasando por serias persecuciones. Pese a todo, el ministerio ha florecido y ha prosperado. El día de hoy les pido que perdonen. El Señor conoce muy bien el daño que se ha hecho y las calumnias que cayeron como balas en el corazón de la misión. Si tan solo se salva un alma, somos recompensados por todo eso. Yo les digo, se han salvado muchas más de una. Por lo tanto, a los ojos de Dios, la misión es un éxito. Mensaje público del 25 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice Hijos, confíen en mí cuando les digo que se acorta el tiempo para el regreso de mi hijo. No confíen en nadie que diga saber el momento exacto de su regreso. Solamente yo lo sé. Ni siquiera mi hijo tiene conocimiento de esta información. No se los compartiré aquí. Con amor voy a señalar los signos de su segunda venida. El mundo sufre desastres naturales cada vez más grandes. La degeneración moral es aceptada como la norma. Para encontrar un solo hombre justo, debo buscar con paciencia. La oración y el sacrificio es lo que evita el gran sufrimiento que precede al regreso de mi hijo. Por el bien de los justos, estoy mitigando esta hora de mi justicia y acortando los días que son una indicación de su regreso. Yo vengo para alentar al justo en sus oraciones y sacrificios. Ustedes están construyendo los pilares de la Nueva Jerusalén. Continúen y nunca se desanimen. Lean el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 19. Mensaje público del 26 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos míos, así como la nieve los prepara para la época de la primavera, mis mensajes los preparan para la segunda venida de mi hijo. Cuando mi hijo estuvo en la tierra, él les habló desde la cima de los montes. Yo les hablo desde estos mensajes, mismos que ustedes deben tomar en serio. Mi hijo pronunció las palabras del amor santo, amarme a mí sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. Yo les hablo pidiéndoles que pongan en práctica el amor santo, perdonándose unos a otros. Tengan un corazón misericordioso. De esta forma, estarán preparados para su venida, independientemente de cuándo sea. Si tienen rencores contra su prójimo, ¿cómo reconocerán a Jesús cuando él vuelva? Recen pidiendo ver a Jesús en su prójimo. Si de verdad pueden hacer esto, no podrán tener rencor contra nadie. Cuando se encuentren con mi hijo en su juicio, él los perdonará de la misma manera que ustedes siempre perdonaron a su prójimo en la tierra. El perdón genuino los prepara para el regreso de mi hijo. Lean la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Mensaje público del 27 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, El tesoro de estos mensajes será descubierto por futuras generaciones que moren en la verdad. La verdad siempre ha sido el cimiento de estas apariciones y de estos mensajes. Yo integré todo esto para ayudar a las almas a descubrir la verdad. Todo el que viene aquí buscando algo recibe la verdad. Algunos la aceptan, otros no. Depende siempre de la libre voluntad en descubrir la verdad y aceptarla. En la actualidad, está de moda inventar una nueva verdad, una verdad que es opuesta a mis mandamientos. Es más popular agradarse a sí mismos que agradarme a mí. Yo quiero darle a cada alma un amor por mis mandamientos. En este amor se encuentra la verdadera obediencia del corazón. Adviertan que digo verdadera obediencia, misma que procede del corazón. No se trata de una falsa obediencia, nada más por obedecer. Yo quiero darle a cada alma una aversión al pecado. El alma que recibe este regalo, aborrecer el pecado, me permite llenar su corazón de amor santo y divino. Esta es la esencia de la santidad. Confíen en que yo estoy usando estos mensajes y este lugar de oración para alejar a las almas del mundo y llevarlas a una profunda santidad personal. Recen siempre pidiendo amarme más. Yo estoy escuchando. Lean la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 28 de enero del 2019. Llega San Francisco de Sales. Dice, Alabado sea Jesús. He venido para ayudar a las almas en el sendero de la santidad personal. Lo más importante es que el alma tenga amor santo en el corazón. Si es así, cada pensamiento, palabra y obra se convierte en una oración. El amor santo sazona su día con virtudes más profundas y embellece las virtudes en el corazón con la santa voluntad de Dios. El amor santo es más importante ahora, en una época que se caracteriza por la actitud de cada quien lo suyo. Las almas no pueden avanzar en la santidad si primero no intensifican el amor santo. Practicar el amor santo es una oración. Cada obra debe reflejar bondad y paciencia por los demás. Los pensamientos y palabras también deben reflejarlo. La aceptación del amor santo es el paso más importante para la paz del mundo. Si no, las soluciones serán vanas, así como las virtudes son vanas, sin el cimiento del amor santo. Acepten mi mensaje de hoy con amor santo, con el abrazo de lo que debe ser un amor universal. Lean la carta a los filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Mensaje público del 29 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre, y a los lados están Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Sales. Los dos hacen una reverencia hacia la llama y desaparecen. Dios dice, Yo soy el Padre de todas las eras. Vengo con amor divino para decirles que en esta era de relativismo moral, estos mensajes son su arca de protección. Las transigencias han llegado a los más altos cargos en la iglesia y gobiernan los corazones de muchos líderes políticos. Sin duda, dictan la moral en todo el mundo. Estos mensajes desafían la mentalidad actual, mentalidad que hace que el pecado sea una buena decisión, una decisión socialmente aceptable. Verdaderamente en todo el mundo está creciendo una ola inmoral, misma que estos mensajes se exponen y enfrentan. Cada mensaje ayuda a construir el arca de protección para aquellos que creen. En tiempos de Noé, a él lo rodearon los incrédulos, mismos que perecieron en el gran diluvio. El hombre no comprende cuánta necesidad tiene de abrazar estos mensajes antes de que llegue la hora de mi ira. Lean el libro del Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 14. Mensaje público del 30 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hijos míos, hoy tienen una temperatura exterior gélida. La sensación térmica es de menos 35 grados centígrados. Eso refleja la frialdad de muchos corazones en el mundo actual. Estos corazones no se escapan fácilmente de mi abrazo, pues continuamente los pongo ante situaciones que son difíciles de manejar sin mi ayuda. Mi voluntad es una constante en el mundo de hoy y siempre lo ha sido. Todas las cosas son más difíciles sin la comprensión de que el hombre depende de mí. La existencia humana debe estar relacionada conmigo, el creador de toda vida. Cuando el hombre trata de ser independiente de mí, multiplica sus problemas. Comprendan entonces el rol que tiene el aborto en los acontecimientos humanos que, aparentemente, no están relacionados con este crimen. La falta de liderazgo competente no es más que un mal fruto de este pecado. La falta de paz, sobre todo en países no cristianos, forman los acontecimientos mundiales y del futuro. El hombre tiene que reflexionar sobre mi rol en todos los acontecimientos internacionales y respetarlo. Aménme, y yo les mostraré el poder omnipotente de mi abrazo. Obedezcan mis mandamientos. Lean el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Mensaje público del 31 de enero del 2019 Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice El peligro es que, hoy día, las almas intentan reinventar lo que yo he dado como un sendero directo al cielo. No intenten redefinir la verdad. Cuando lo hacen, siempre eligen las mentiras. Elijan su rumbo en la vida de acuerdo con los mandamientos que yo les he dado. En su juicio no hay lugar para negociaciones. Yo le envío a cada alma la gracia que necesita para obtener la salvación. Mis mandamientos son la verdad a la que yo invito a rendirse a la humanidad. Reconcíguense con la verdad y estarán en paz en sus corazones y en el corazón del mundo. Mis mandamientos son la criba que separa la verdad de las mentiras de Satanás. El maligno está en toda confusión. Ustedes tienen la verdad con la cual exponer al enemigo. Defiendan y apoyen siempre la verdad. Lean el libro de Levítico capítulo 20, versículo 22. Segundo mensaje público del 31 de enero del 2019. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Hija, mañana les voy a hablar acerca de las decisiones. He estado guardando este mensaje en mi corazón paternal desde el principio del tiempo. Dice, ¡Gracias! Gracias.